No quiero que vuelvas Ahorita te van cantando duro No quiero que vuelvas ya Nada es igual sin ti Quiero que regrese Como pudo haber es tanta disrupción Tienes que tomar una decisión Desde que no quiero que no tengo otra opción No regreses nunca más No regreses nunca más Solo quiero que vuelvas ya Vuelves ya Solo quiero que vuelvas ya Nada es igual sin ti Quiero que regrese Hay que música Gracias